Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy esto es una partida muy chula y muy interesante Y también os traigo un pequeño protip o barra truco Que tenéis que usar esta última semana de Season Porque la verdad que está muy muy roto Y es el bug de la motosierra Me diréis, ¿qué bug de la motosierra? Básicamente, si conseguís una motosierra, literalmente vais a ser dioses Porque vais a poder escalar montañas Atentos, con la motosierra podéis escalar montañas, ¿no? Pero sin usar la motosierra, sino andando Como veréis a continuación en el vídeo, ¿de acuerdo? Lo único que tenéis que hacer para activar el bug es Tener la motosierra en la mano Correr, deslizaros Y una vez que os estéis deslizando, activáis el uso de la motosierra Lo que la clava en el suelo y te deslizas con ella Solo con eso ya podrás tirar la motosierra O sea, ya la sueltas No te hará falta Y podrás subir cualquier tipo de montaña Como veréis a continuación Es un bug literalmente muy roto Porque te permite subir montañas por dentro de la zona La cual tú no podrías subir Incluso andar en diagonal o horizontal por las montañas Es totalmente absurdo el bug Que está muy muy divertido de usar Además podéis trolear a vuestros amigos también diciendo Oye, pero por qué no subes por aquí Si yo puedo, mira Haces el bug No le dices cómo Tú subes y bajas Y dices, pero ¿cómo que no subes? Si solo dale para adelante Mira cómo subo Si puedo hacer hasta un gesto, ¿no? Y podéis trolearlo y pasar un buen rato con vuestros amigos Así que no me enrollo mucho más Espero disfrutéis un montonazo de este vídeo Darle un buen like al vídeo Suscribiros si no estáis Y recordad siempre usar código de este Y sobre todo tenerlo activado Ahora antes que cambie la season Ya que así tendremos un recuento más exacto De esos 1500 seguidores en la tienda de Fortnite Para sortearos en la pedazo de Switch Así que no me enrollo más Un besito, un abrazo Os quiero un montón Y hasta luego Vídeo ¡Adiós! Sí, sí Mira, te voy a decir cuánto vale el mío exactamente Vamos, cabros tío Dame un momento, chat No cuesta nada mirarlo Inventario Counter Strike Mira El operador que yo tenía me costó 40 Bueno, han bajado un poco ahora El que me costó 40 vale 70 Y el que me costó 60 vale 156 He hecho un 2,5 Y el uno que me costó 3 euros vale 20 ahora Sí, sí, sí Bueno, ahí se quedan los ítems Que vaya a ser Es porque Valían Poco Te pongo el contexto Porque Hacían muchísimos años Que nos sacaban una operación ¿Vale? Y claro No subían mucho de precio Básicamente Porque la gente se esperaba En la nueva operación Salieran nuevos Operadores Pero Como no han salido operadores ¿Qué ha pasado? Con los que habían Se han vuelto más exclusivos Lo que significa Que suben de precio Está bien Profit Profit Pero dirá Juhi Sí Con su personaje Que tiene aquí El de las gafas feas Pero creo que lo vendió El tontito Ay que no me he curado Tontos Es tonto Sí Es Juhi Tampoco le podemos pedir mucho No te he visto Niño Uy Lleva la de sacas Estás muerto Si pretenden matarme A moi Con this Shotgun Lo llevas clarinete Me voy a poner un coche Ay no He vuelto a cambiar Fat Misión Recordarme Me han quitado el coche Misión Recordarme Cambiarme El vehículo Después de esta partida Gracias Espera que te paso clip Se lo puede pasar Es 100% real No fake Vale Tendré coche aquí Tendré coches y ya tienen No pero uno de los buenos Este Voy a contratar este servicio de airdrop Me apetece A ver Señor airdrop Vámonos Se tira Vale la basura de airdrop De verdad Estoy cazado Ay dios mío No la radio No la radio no La radio no Porque no se abre Porque no se abre Que raro Que no está abierto ¿No? Que bien conduce Lo sé Los quitaron Ah Pero siguen habiendo Cosas de máquina de reyes O no Si no Veo un enemigo a la derecha Voy a por él ya Oh si Yo noto las partidas Muy tranquilas ¿Qué sucede? Nada de ti Es solo llegar Y cortar Botón derecho Para moverte Clic izquierdo Para clicar Cuando te estampas Con el botón derecho Cambias al clic izquierdo Y ya está ¿Qué? Oh qué gusto de arma Por Dios Por el botón O sea Oh mierda Es que llevas tres horas Dando vueltas Ven aquí Bueno El flipao El flipado El flipado de turno Tú Ah No me voy a tirar nada El flipado de turno Se tira al búnker Y todo el niño Gamba Mira Mira patalea Quiere ver como vuelo Mira Acaba de abrir Eso ha hecho un ruido raro La habéis escuchado Os juro que ha hecho Una cosa Yo creo que se me suba aquí Y no A lo mejor desde aquí No llega tío Quiero poner ahí Porque el pecho se puede romper Pero bueno Da igual No voy a curar Que aún me muero Por el cabezón Me subo con el caba ahora No hay nada Chardes Sabía yo que esto No lo habrían arreglado ¿Para qué coño estoy disparando? Me encanta buggear el juego Estoy pegando Cada buggeada Al juego Me da gracia Ya verás Hostia Gran salto Mejor persona Está todo apagado ¿Desde cuándo está todo apagado? Esto no estaba Esto no estaba apagado ayer De hecho No, no Bugge no está Porque fíjate Tiene conos ¿Me entiendes? Como de la verilla Qué raro Es que hay uno aquí ¿Es que hay uno aquí tú? Qué raro está todo Yo también Por eso me he extrañado Oh, Dios mío Me quedo sin fuel Cigüeña No pasa nada No pasa nada Que explota Que explota Un chufo Ajá Por castor Vale A lo mejor No es la mejor decisión Que has tenido ¿Y ahora? ¿Cuál es tu plan? Que yo te falle 54 balas Y me mates Pues sí Pero como eres un teleñeco Pues no Ah, sí, sí, sí O sea Es que le he empezado A pegar todas las balas Y luego pues se fallan Las bandas Cosas de la vida Es que los accesorios Son muy, muy importantes Para darle ahora En Fortnite Y si no tienes accesorios En las armas Cuesta Como veis Tengo la mirilla Y cargador rápido Pero no tengo El estabilizador Todo así ¿Dónde vas? Mierda ¿Tú de dónde vienes? ¿Y esta rata? ¿De dónde sale? Es que claro Yo puedo subir por aquí No Mira, ahora voy a ir A ponerle accesorios Para que veas Aquí Que no haya nadie Por favor ¡Eh! Me la he jugado muchísimo Mira, eh Patalea Te vienes a estas mesas Y aquí le puedes cambiar Las mirillas Yo siempre le pongo El punto rojo Cargador de tambor Para que tenga 32 balas La empuñadura vertical Porque te reduce El retroceso Y la dispersión Y la Al apuntar con la mira Y la bocacha Como la llamo yo Para reducir más El retroceso Y ahora mira el arma, eh Sin controlar recoil No hay otra Para enseñarte Sin... En cambio Mira esto, por ejemplo Cómo se mueve Todo el rato Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Dos, te voy a pasar Tóxica Mira ese, mira, mira ¿Sabéis que esto Que estoy haciendo aquí? No lo podéis hacer, ¿no? Mirad como subo Ole, ole, ole Esto está rotísimo, eh Esto nadie lo puede hacer, eh Y ahora te mueren, ¿no? Y ahora lo has arreglado Menos mal Sí, sí Y tanto Es para HSR, ¿por qué? Yo porque sí Porque estoy bugueado He hecho un bug Para poder subir montañas Como esta Mirad ¿Vosotros queréis que yo Puedo subir esto? O sea, ¿vosotros Podríais jugar esta montaña ¿O no? No, no, no Vale Pues mirad yo Espérate que estoy cogiendo chocolate Mirad yo, eh Mirad, mirad Mirad como camino Por la montaña No me caigo Lo peor de todo Que yo me puedo poner aquí Y no me caigo Mirad, eh Bueno, ahí sí En esto sí Porque es muy vertical ya Pero, ¿veis? Puedo ir tan pancho Pasa de truco No lo digo más veces Ya lo repetí ayer muchas veces Lo voy a subir al TikTok Para que me dé visitas, chat Lo siento Voy a ser rata por una vez Tienes que aguantar mañana Bueno, un poquito sí Patalea, un poquito sí Pero No dilate en mi secreto Es que mirad Mirad lo roto Todo está el bug, eh Atentos, eh Atentos O sea Mirad esto, eh No sé hasta dónde voy a poder subir, eh Esto es muy vertical ya Para mí, yo creo Que va Mira, mira cómo subo por allí Olé Te imaginas que Mira, mira, mira Oh my god Sí, 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 se mató Ah, me queda uno solo Y está aquí Haciendo el gamba Pobre gente Ah, lo veo Va volando con la cuba Con la cuba Con la cuba Ah, me queda uno solo No, no, no No, no No, no, no